Hola YouTube, soy PizzHead y bienvenidos de nuevo al canal, en esta ocasión ya me puse a hacer mi tarea, ya me puse al corriente de Battlefield 1 después de estar en este estado catatónico por tanto tiempo. Así que son algunas opiniones personales, no pido que sean tomadas como palabra ya que cada quien puede tener una opinión totalmente diferente y recordar que este es un alfa, bueno, es un alfa cerrada, ni siquiera es una beta abierta a todo público, lo que significa que hay muchos errores y algunas cosas que van a cambiar. Entonces tómenlo como un grano de sal, si es que se puede traducir esa frase. El juego que ven en pantalla es cortesía de Fer, que su canal está en la descripción ya que un servidor no tiene acceso a la alfa cerrada, porque, porque no, déjenlo fuera, pobre pizza. Así que teniendo en cuenta que es una opinión personal y que es un alfa y que muchas cosas van a cambiar, aquí son las primeras impresiones de este primer contenido que tenemos en nuestras manos y de las opiniones que he recibido y conseguido recopilar de varias personas que han tenido acceso a esta alfa cerrada. Tiene un maestro que decía que empezáramos por el principio, suena muy raro, pero es verdad, vamos a empezar por cómo está construido el juego. Al parecer, para ser un alfa cerrada es demasiado estable, sin embargo, tiene algunos problemas obviamente en cuanto a compatibilidad con tarjetas de video y demás, ya que no corren a tanto como deberían. De acuerdo a algunas pruebas, más o menos dependiendo de qué tarjeta tengan, sobre todo las de la gama alta, es una demanda un poco mayor que la que requiere Battlefield 4 en ese sentido, pero es mucho más estable y sobre todo se nota porque, siendo un motor, ya ha sido perfeccionado un poco a lo largo de estos años con Battlefield 4 y Battlefield Hardline. Creo que vergüenza sería que no fuera estable, aunque fuera en una beta. Hemos conocido varias betas o alfas cerradas, mejor dicho, que son muy estables y no por decir, soy alfa cerrada, tengo que crashar cada 3 minutos. Es un pretexto en este caso, es un motor que ya tiene un poco de años, que se ve espectacular, a eso iremos en un momento, pero definitivamente creo que ha madurado un poco y en cuanto a estabilidad no se nota tanto. En cuanto a los problemas de netcode y demás, más o menos me comentan que es similar a lo que sería Battlefield 4 y por lo que he visto en otros videos, muy similar al 4 y similar a Hardline, si es que ustedes tuvieron una buena experiencia con ellos. En el caso de Hardline yo no tuve muy buena experiencia con el netcode, pero hay otras personas que les pareció excelente, más o menos está en esos niveles. Muchos de los servidores están a 60 Hz, entonces es espectacular, entonces no debe haber mucho problema y al parecer se controlan bien los servidores, 64 jugadores, 60 Hz. En cuanto a las gráficas, he dicho que son un poco más demandantes y se ve bastante bien en cuanto al diseño de la primera guerra mundial, no irse al extremo de hacer todo sepia extraño, feo, que no me gustan las películas y ya lo había comentado anteriormente. Sin embargo le da ese toque rústico de alguna manera. Los gráficos en este momento son un poco difíciles de comparar, sobre todo en un estado tan previo y que no ha sido perfeccionado para todas las tarjetas de video, pero se puede dar cuenta que este juego no va a decepcionar, sobre todo siendo una saga de Battlefield. En cuanto al mapa, solamente está disponible la cicatriz de San Quintín, el cual se presenta en tres modalidades. Un bonito y sólido mapa que muchas veces vemos dentro de la franquicia, una versión con neblina y otra versión que es con lluvia. La neblina y la lluvia afectan un poco los cuadros por segundo, al menos en el caso de la PC, sin embargo afectan al mapa más que nada de manera visual, no tanto en cuanto al desempeño de los vehículos, que se atoren o que haya mucho lodo, sino más bien de manera visual. Y eso afecta sobre todo al juego a largo alcance, tanto la neblina como la lluvia, la lluvia en menor sentido, pero la neblina sobre todo afecta al alcance efectivo de los francotiradores, haciéndolos que se acerquen un poco más y teniendo varios tipos de modalidades dentro de un mismo mapa sin necesidad de cambiar la tipografía del mismo. También es de notarse que como no hay sol dentro de esos mapas, bueno si hay sol, pero está mitigado por los efectos de la lluvia y de la neblina, los rifles de francotirador no emiten ese destello característico de sus miras, que los puede delatar a la distancia. Entonces como que es una forma de balancearlos también. Dentro de la alfa solamente se encuentran los modos de conquista, el clásico obviamente, y dominación, que más que nada en cuanto a otros cambios ya los hablaremos más adelante y hay algunas otras cosas importantes sobre los modos de juego que podemos hablar en otro video aparte y que me gustaría hacerlo. El mapa prácticamente se puede hacer añicos todos si tuviéramos el suficiente tiempo o la partida durara lo suficiente, queda reducido a nada más que a colinas y eso en parte está bien en cuanto a visuales y a todos aquellos que amaron la saga de Bad Company, sobre todo Bad Company 2, pero muchas veces quedas a la merced de los francotiradores, que odio los francotiradores, esa es otra historia diferente que hablaré un poco más adelante en unos minutos más. Entonces, en mi opinión particular, yo siento que está bien que pudiéramos demostrar que hay tanta destrucción, pero no es necesaria tanta destrucción en el juego. Hay veces que esa destrucción controlada yo creo que sería mejor ya que no destruiría la intención o la estructura principal del mapa y tendrías más puntos de cobertura y no estarías a la merced más que nada de una clase. Realmente, si tú pudieras modificar tu entorno a favor de tu clase, adelante me refiero, tienes un RPG, vuelas una pared, vuelas al enemigo que estaba atrás de ello, bien, hiciste lo correcto con tu clase, pero en el caso de los francotiradores, muchas veces no se involucran directamente en la destrucción de ese mapa y se benefician más bien de los otros destruyéndola y desbalancea un poco las clases. También hay elementos de micro destrucción, como por ejemplo disparar a través de paredes muy delgadas o destruir ciertas paredes, hacer hoyos en ciertos lugares para poder disparar a través de ellos, las ventanas, cosas que vimos por primera vez en Battlefield 3 en la expansión de Close Quarters. El próximo punto que me gustaría tratar es acerca de los elementos en pantalla, me refiero al marcador, minimapa, notificaciones de cuando matas a un rival, qué sé yo, todo lo que ves en pantalla y cómo interactuas con el mundo. En este caso se le dio un toque más rústico para que coincidiera con la situación de la época. Me parece que la idea está bien, hacerlo un poco más orientado hacia el modo de juego, ver qué banderas están ocupándose, hacia dónde ir, quiénes son tus compañeros, qué te dicen tus compañeros, a dónde tienes que ir según tu jefe de patrulla. Me parece que la idea está bastante bien, sin embargo siento que es un poco más obstructiva, no sé, no me agradó del todo en comparación a otras entregas pasadas donde yo siento que a pesar de que se veía más moderno era de alguna manera más simple y se podía entender un poco mejor una vez que ya entendías más bien cómo funcionaba. En cuanto a las armas o clases hay un revoltijo completo en el cual ni siquiera estamos seguros qué dispositivos van a terminar, en qué clase después de esto, pero tenemos básicamente médico, asalto, el mismo de apoyo y el mismo de reconocimiento. Por favor no me linchen si me equivoqué en sus nombres traducidos. En cuanto al de asalto se encarga de tener armas de corto alcance, rápido boom, muchas balas por segundo y destruir esos tanques con estilo. Médico tiene lo que serían en Battlefield 4 los rifles de tirador designado, obviamente dispositivos que le permiten revivir compañeros y curarse a sí mismo y a los demás. La de apoyo con las ligeras que en ese entonces no eran tan ligeras pero por alguna razón se pueden cargar con facilidad. Su labor es resurtir a los compañeros de munición y poner esas granadas al parecer en las puertas que te vuelan cada vez que pasas. Y la clase de reconocimiento, scout o lo como le quieran llamar, además de alejarse de los objetivos, ahora es más eficiente por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? A que en esta ocasión lo que trataron de hacer sobre todo en este mapa y el balanceo alrededor de las armas de francotiradores que ahora son rifles totalmente temibles. Antes veías uno a lo lejos, le disparabas un poco, la supresión hacía su trabajo, no te podía atinar y simplemente aunque te diera te volvías a curar y listo, estaban muy alejados de la acción. Acá para ser efectivos, si bien la velocidad de bala se incrementó bastante, 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 eras mucho más efectivo con las miras que te proporcionan aquí, que no te hacen estar tan lejos como una mira de 40x o de 20x, que no había en la época, quiero creer yo. Y de esa manera proporcionas apoyo a tus compañeros, una velocidad de bala hace que puedas acertar más tiros y que el jugador promedio tenga una mejor experiencia. Hay veces que decías, ok, fallé el tiro, no le di en la cabeza, pero quiero darle en el pecho o algo para terminar de matarlo a la distancia. Muchas veces en Valve 4 no era posible, la bala no era lo suficientemente rápida, tenía la caída o simplemente no estabas jugando a la distancia adecuada. Aquí es posible y de verdad te dan miedo los francotiradores, un poco de enojo porque dices malditos campers, pero sí te da miedo salir a un campo abierto por los francotiradores. Y como ahora están más cerca, sí puedes apoyar a tu equipo y sí puedes acercarte a los objetivos siendo un francotirador, entonces está bien. Aunque siento que podrían necesitar un poco de más ayuda tanto de los mapas con mayor cobertura o incluso disminuirlos un poco en su letalidad a esos rifles de francotirador. En sí, las armas cumplen su función más que nunca cumplen su función, es decir, un rifle francotirador tendrá sus momentos en encuentros cercanos. Sin embargo, obviamente la clase de asalto va a ser mucho mejor con esas escupebalas de a montón. Los rifles de tirador designados, si bien no son tan precisos como deberían, yo considero, son una buena opción de mediano alcance para los médicos. Y sobre todo la clase de apoyo, no tanto de matar, sino que la posibilidad de sentarse y empezar a llover fuego y hacer que los demás se desconcentren está bien de algún sentido, aunque bueno, habrá que ver qué cambios hacen posteriormente. En cuanto a los accesorios, simplemente hay que mencionar que la clase de reconocimiento obtiene la bengala, más que nada esta pequeña cosita luminosa es muy importante porque, ¿por qué? Porque en este juego ya no aparece en el minimapa si disparas, la única forma en la que aparece en el minimapa es que alguien esté viendo frente a frente a ti, te marquen o estés en el rango de alcance de luminosidad de una bengala. Así que la bengala es un recurso indispensable para la clase de reconocimiento, marca bastante bien el área, incluso puedes pegarle a los enemigos con ella, pero no es el punto. Así que será interesante ver cómo termina esto ya cuando tengamos todos los accesorios, armas y todas las cosas que podremos utilizar en cada clase al final cuando el juego lance. En cuanto a la jugabilidad, además del poder marcar a los jugadores de manera diferente, o mejor dicho, que no se marquen tan fácilmente, hay cosas como que en conquista ahora los tickets más que nada dependen de las banderas, no tanto de las muertes, la autocuración no es tan rápida, por lo tanto eres más dependiente de un médico. Hay cosas que te benefician a trabajar más en equipo, en ese lado excelente y también el hecho de que mi principal miedo es que fuera un juego de la primera guerra mundial sin tantas opciones de vehículos, armas y demás. Si bien no siento que es tan completa la experiencia como en un juego de militar moderno, me vi bastante complacido al ver que no es una típica primera guerra mundial, estamos viendo como que las partes más emocionantes o viviendo las partes más emocionantes y no solamente trincheras y combate cuerpo a cuerpo, que bueno hablando de combate cuerpo a cuerpo no estoy muy satisfecho al respecto porque básicamente todo el mundo se acerca y te matan, sin ninguna opción. Me agrada también que por el mismo sentido de que las armas no son tan precisas y patean como mula, sientes un ambiente diferente, sientes como que más inmersión y si no me creen yo creo que pueden poner videos de gente que apaga todas las opciones de la pantalla, lo ponen a la calidad más alta y pónganse unos audífonos y se siente cierta vibra de guerra de verdad. No tanto de la primera guerra mundial, más que nada parecido a la segunda guerra mundial. En cuanto a los vehículos, se transforma el jeep en la vieja carcacha del abuelo con esteroides, con lugar para 5 personas, un conductor y 4 que pueden disparar. Y los tanques, tanques de distintos tipos, pesados, ligeros, de varias personas, estos en mi opinión son un poco OP, por así decirlo, utilizando el acrónimo en inglés. Entonces, quizás si no hubiera tantos en el campo, se entendería por qué son tan poderosos. Por mí, adelante. Por fin me dan miedo unos tanques después de mucho tiempo de haberlos visto en el campo de Battlefield 1, en comparación a Battlefield 4 donde era, ah, un tanque. Corro, 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 me voy para acá y simplemente mientras que no tuvieras una línea directa, decías, ah, es un tanque. Aquí se siente más el miedo porque no los puedes destruir tan fácilmente, no hay un helicóptero de ataque, no hay un avión de ataque, que bueno, que sí hay. Pero bueno, a eso iremos en un momento. Simplemente se entiende por qué son más poderosos. Es nueva tecnología para la época y debían de dar miedo. Y si no, si tienen la oportunidad por alguna razón de conversar con alguien que vio un tanque por primera vez en su vida, y sobre todo en su contra, creo que les dirán que fue la peor experiencia de su vida. En cuanto a las avionetas, ese es un tema controversial ya que parece ser que son de papel. Tomen un poco la mecánica de los autos en Battlefield Hardline y en el que casi cualquier cosa, una piedra se la aventabas a la ventana y le hacía 20% de daño al automóvil. Aquí también es lo mismo, son demasiado endebles, creo que en esa parte la podríamos balancear un poco más. Sin embargo, hay tres tipos de aviones, unos de ataque, bombarderos y otros que se dedican simplemente a combatir otros aviones. Tienen daño dinámico, es lo interesante de todos los vehículos. Hay dos cosas que me parecieron muy interesantes de los vehículos, que es el daño dinámico, es decir, si a un avión le disparas en un ala, esta ala tiende a romperse más y el avión tiende a ladearse a ese lado o perder un poco de maniobrabilidad. Es interesante también, por ejemplo, en los tanques, puedes destruir las torretas de los lados en el caso del tanque pesado, destruir el sistema de tracción, dejarlos inmovilizados. Es un daño que me pareció muy interesante en tanques, aunque un poco extremista en el caso de los aviones. Pero definitivamente añade ese pequeño peldaño en la escala de habilidad que tenemos que aprender para decidir si quieres ir por el punto que hace más daño, por el punto que destruye mejor al vehículo, por el punto que lo deja inmovilizado para que otros compañeros te ayuden. Me pareció una buena opción, aunque yo creo que en ese sentido se podría ver un poco modificado en cuanto al daño y la cantidad de daño que reciben sobre todo las aeronaves. Y el segundo punto que me gustó es algo que se esperaba desde hace mucho tiempo, animaciones para entrar a los vehículos. Abrir con puertas, entrar a un tanque, subirte a un avión, cambiarte de asientos dentro de un avión mientras que estás en pleno vuelo. Me parece muy interesante y le añade ese cierto tipo de balanceo en el que puedes matar a alguien tratando de robarse un vehículo. También ahora hay clases de piloto y de tanquista, no existe la palabra, creo que no existe la palabra, hashtag tanquista. Pero ahora si decides ser un tanque, tu arma es el tanque y si decides salir de ese tanque, pues no estás tan bien armado como otros jugadores que serían especializados. Ah, y eso es entendible porque digamos que dónde vas a meter una metrallada ligera en tu regazo cuando estás conduciendo un tanque. También es de notarse que hasta el momento tienes que tener ciertos accesorios que están disponibles obviamente para esas clases para poder reparar ese vehículo, ya que los vehículos ahora no se reparan solos al alejarte del combate. Tienes que repararlos manualmente y si recibes una pizca de daño, se cancela y tienes que volver a empezar toda la secuencia de reparación. Ya concluyendo, me parece que es una buena alfa cerrada, me parece que es un gran progreso a lo que hemos visto sobre todo en la saga de Battlefield en los últimos años. No es perfecta definitivamente, pero en comparación a otros juegos creo que le está yendo bien. No hay que ilusionarnos, obviamente no hay que preordenar todavía por muy épico que se vea y pues a juzgar después de que pase Gamescom con la beta que vayan a abrir. En fin, esta es mi opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué han visto? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué me faltó mencionar? Cualquier cosa déjenlo en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!